¡Gracias! Es la polla este soldado, tío Me encanta ¡Ay, Dios mío! Y eso que, a veces Eso es un problema, ¿vale? Si no lo haces muy rápido ¡Hostia! Si no lo haces muy rápido como tal Es probable que no le puedas meter el combo Pero vamos, esta es que mola una barbaridad Porque es que se nota la lengua que está hecho ¿Qué coño? Vale, digo, ¿qué cojones es esa mierda que me ataca? Aparte es que quita una barbaridad ¿Congela? Oh, oh, mierda, tiene el escudo ¿Pero la habré congelado? Vale El caso es que Dios, es que si no lo congelo directamente paso de arriesgarme ¡Eh! ¡No, ha muerto, ¿no? ¡Ay, qué putada! Tío, se mueve una barbaridad los cuerpos de los pomelos Yo no digo nada, ¿eh? Es que yo no digo nada Es que esto es asombroso ¡Ah! ¿Eh? Se ponen a romper eso Anda, que no tenéis ni poca fe ¡Ay! Granujillas, que sois unas granujillas Dios, los... Los putos Los putos antes Bueno, mira, ya la ha roto Habrá entrado algo, digo yo Pero mientras no me ataque ¡Coño, que nos capturan! ¡Ya voy! ¡Ya voy, chicos! ¡Ay, Dios mío! Los señores soldadetes Vale, de momento Esto parece que se defiende con cierta facilidad También hay que decir que ya vamos Eh... O sea, aún nos quedan cinco minutos Así que más vale que no... No decir que ya hemos ganado Porque luego te comes el pene Y duele ¡Guau! ¡Mierda, lo he tirado tarde! ¡Fua! ¡Tardísimo, tío! Bueno, al menos les he hecho daño a los que estaban atrás ¿Veis? No hay que tardar tanto, tío ¿Pasa que si eres un manco como yo? Pues tardas ¡Coño! Tío, hay algo disparando ahí arriba Bueno, yo me quedo en este rincón Mientras vayan viniendo Bueno, no les queda otra Tienen que venir ¡Eh! Ni se ha percatado que estoy aquí, chaval Bueno, suele pasar a veces, ¿vale? No vamos a decir que es un manco Aunque sí, sí que lo es A ver, señor Pomelo-chan ¡Dios, de verdad! ¿Es de que con los pomelos te puedes subir a las cosas? ¿Te doy? ¡Pero tenía el escudo, tío! Bueno, a menos le he destruido el escudo De lo malo ¡Hostia! Cuidado, que también está el otro, gilipollas ¡Coño! ¡Tira! ¡Pesadilla! ¡Oh, oh! ¡Hostia, lo que quita el puto girasol! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Si nos quedamos en este sitio ¡Uy! Eso se lo acabo de estirar Pero bueno, no pasa nada ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Otro soldado de estos de mierda, no Por favor Es que lo peor es que aguantan un huevo Eso sí, si les pega justo estos tíos por detrás Que bueno, no me queda otra más que matarlo yo Vale, hay una mazorquilla ¡Uy! El girasol ¡Hola, señor girasol! Vale, iba a decir que cojones ¿Por qué no te congelas? Vale, cuidado, 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 cuidado Que este tío quita Bueno, este tío en particular no Pero el pomelo El pomelo normal Quita lo que no está escrito ¿Bien? Lo he congelado Es que este personaje es la polla Ya no solo por el hecho de que te cargas A cualquier mierda que tenga los santos cojones De enfrentarse a ti Sino que es que encima Ayuda, es una barbaridad ¿Veis? Metes un par de balas ahí ¡Toma, Iron Man! Que disrespete eso Por el amor de Dios No puede haber algo más profesional que eso Yo le digo Bueno, lo tiro, ¿sabes? Y que le vaya quitando Más que nada porque estamos rodeados por todos Yo oigo disparos por todos lados Esto no es bueno para la salud, ¿eh? ¡Madre mía, qué locura! Vale, bien De momento estamos defendiendo de puta madre Yo no sé cómo sobrevivo aquí Ya tanto tiempo Pero bueno Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Estoy muerto, ¿verdad? Vale, no ¡Uf! Digo, es que me da miedo salir de aquí Pero es que la artillería está preparada ¿Qué da? No, la han matado ¡Mierda! Y me han matado a mí ¡Oh! Me ha pillado por detrás, ¿sabes? Se enseñó con mi espalda, tío Es de fuego y o de hielo Así que me ha reventado Me ha descongelado Que soy un esquimal soldado, coño Es que no puede haber algo más potentoso que yo Por el amor de Dios A ver, cuidado que nos capturan Vamos a tirar eso ahí El problema es que, claro Tenemos que estar en medio de la base Dios, estoy mal de la chota, tío ¿Cómo se me ocurre tirar eso ahí? ¡Ah, quemar! ¡No jodas! Que está en el rinconcito de la casa ¿En serio? Nos han capturado Pues eso Eso también joda Cantidubidubá, ¿eh? Defender una base un montón de tiempo Para que te la capturen Y encima, pues ¡Jeje! Vuelvan otra vez los 5 minutos ¡Joder, qué asco, tío! Poner eso ahí Aunque, bueno No va a durar nada el robot Porque es que Esa zona siempre Siempre cae algo Algo que hace pupa, ¿vale? Por lo cual el robot va a volar Y eso está clarinete Vamos a poner Ese mismo Me parece que ese Se atacaba desde bastante lejos Es que de verdad Los robots No los reconozco, tío Es que apenas pongo defensas Y si pongo defensas Cuando me da, ¿sabes? Por jugar poco Ya os lo digo de antemano Pues suelen ser plantas Pero vamos, ¿robots? Como que no ¿Dónde están los enemigos, tío? Es que no vienen Esto es raro de pelotas Ah, mira Ya vienen ¡Joder! No, en algún momento Tenían que venir Eso está... ¡Uh, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado Que ya sabemos lo que pasa Cuando nos saltan por encima Los malditas mallorcas Pues que sencillamente Nos vamos a la puta ¡Jeje! Sencillamente ¡Oh, oh! Cuidado Ah, vale, ha tirado para atrás ¡Ja, ja! Ha sido un chico listo Bueno, ha sido un pomerito listo Vale, le doy ¡Oh! ¡Pum! ¡Eh! ¡No me jodas! Presidera de lleno Me cago en la puta Quería hacerme un doble ahí Se ha debido de chocar justo por la pared Yo alucino, tío Es que yo alucino A ver, que hay un puto cactus ahí Sí, un puto cactus Que como me pegue Me hunde el pecho A ver, si me vais por aquí Tirar Eso ahí Vale, ahora ya justo os vais todos No me cago en la puta ¡Qué suerte que tengo yo también, chico! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Me ha revivido ¡Perfecto! No, es que... Pero en serio, ¿eh? Vengo aquí para tirarlo del humo Y atacarles desde cerca y tal Y justo a la casualidad De que se largan todos ¿Dónde estás, tío? ¡Joder! Casi no lo veo ¿Oh? Esta ni se percata de que estoy aquí Eso me mola ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Qué buca que ha hecho el pobre! Vale, pues el caso es que Lo malo es que no sé ¿Dónde coño está el...? Lo diré Lo diré Cuando me venga ¡Ay! ¡El teleport! ¡Coño! ¡Ay, qué asco! ¡Hostia, qué rápido ha muerto, ¿no? No, ese ya le estaban dando Desde hace rato, ¿eh? Si no, es que... Vamos, ni de broma Vamos a salir de aquí Esos frijolitos Si hubiese sido un frijol De estos... Pequeño Me habría pillado Pero bueno Eso también hay que decir Que tú lo tiras en medio de una base Y la aniquilación absoluta que haces ¡Joder! Casi no se muere, tío ¡Arch! ¡Eh! ¿Pero qué hace usted? Puseando con un cactus O sea, ¿está mal? ¡Uo! Estoy muerto, ¿eh? Estoy muertísimo Encima escudo, tío ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Qué asco da los pomeros! Desde que los han mejorado Eso sí No están rotos, ¿vale? Como dicen muchos Me jodas, tío Es un personaje inmóvil Que sí, que tiene un escudo Pero con un cooldown Del pequinto coñete lunar, ¿vale? Dios mío Que hay algunos que Los lees por ahí Y dices, tío Relaja el body, ¿sabes? Relaja el body, my friend A ver Sí, digo, coño Estaba viendo por ahí Que disparaba algo desde el cielo Pero era un lorito, Chan ¡Ay! Otra mierda de... Es más de los de jarrón, ¿sabes? No voy a ser Como que aguantan poco y tal Vale, el teleport Tiene que estar por ahí, ¿verdad? Míralo Además está Está la cabrona ahí Digo, coño ¿Ese rayo de... De sol? Un rayo de sol Oh, oh, oh Ya no me acuerdo de la canción Y gracias a Dios Porque no me queréis oír cantar A ver, amigote ¿Qué tal? Hola Y esto ni se percata De que estoy aquí Eso me moda cantidubi Yo podría ser siempre así Bueno, este sí que se ha percatado De que estoy Pero como siempre Yo qué sé ¿Por qué me quieres quemar, señor guisante? Porque te he matado un par de veces Bueno, pues Asume que eres un paquetón Y ya está Uy, qué me ha desaltado, tío Dios Pues a ver ahora Como una dices Me meto yo aquí Oh, oh, oh Vale, vale Vale, señor pomelo Venga No, me ha aturdido Fua, estoy muertísimo El telar aturdimiento Y el lanzaguisante Es que no se ha cortado Ni un pelo Ni medio En volver a quemarme el culo Esperamos Cuarenta segundos Y fijaros lo que queda de base O sea Esto no lo capturan Es ni de broma ¿No? Ay, Dios mío Lo que hay ahí dentro Me voy a callar por fracaso ¿Sabes? Ay, Dios mío Eso sí Aunque he aniquilado a todos Así que Magia borrás Hostia ¿Qué coño haces tú? Dios Pues porque no me ha dado bien, ¿eh? Estoy muerto Uy Uy Por ejemplo, los pelos Joder No, en serio Es que cuando ves a un pequeño Señor lanzaguisante Montado Pues lo primero que piensas Es que estás bien muerto Porque normalmente No te da tiempo Ni a responder, ¿sabes? No nos ven con el humo Y nosotros a ellos sí O sea Esto Esto es mágico, tío Nah, ya queda Próloga ¿Qué coño? ¿Qué coño hay dentro Para que sea próloga? Espero que lo matéis Vale, perfecto Oh, yeah Y encima terminamos la parte Matando a uno, ¿sabes? ¿Puede ser más épico? No Lo dudo Ay, Dios mío Pues nos han capturado Una base, ¿no? Sí Pues menos mal Pasa que han tardado No sé Lo habéis notado, ¿verdad? Han tardado como un montón En venir Luego en montar la base Es que de verdad Si no montas bases No puedes Coño Venga, kills Asistencia Es primer Primer golpe Que me he llevado todo, tío Soy un puto egoísta Que me llevo todo, tío Bueno, 35.000 Justo para comprar un sobre Tendremos potra Tan, 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 tan Me cago en la puta Me cago en la puta De oros, tío Sí Que me salen cosas Súper raras Me alegro Cantidubi Pero no piezas Para los personajes Que den por el culo Así de claro Bueno, chavales Corto aquí Y nos vemos En la siguiente partida Chao, chao 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 Gracias por ver el video.